muy buenas amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo esta vez traemos aquí un unboxing nuevo les sorprenderá ver lo que es ya que no tenemos esta vez un smartphone un dispositivo inteligente pero bueno aquí traemos todo lo que sea tecnología lo que sea novedoso y pues de vez en cuando vamos a traer por ahí unas compras random de aliexpress de alguna tienda alguna tienda en línea y bueno esta vez tenemos por aquí esto que pueden ver lo cual es un lápiz 3d un lápiz 3d que me costó solamente 18 dólares bueno cuesta 18 dólares a mí me costó un poco más porque compré por aquí estos filamentos extras pero bueno si ustedes han visto por ahí por internet todo esto de vídeos donde hacen esculturas o bueno mini esculturas o hacen figuras o todo esto con un lápiz 3d pues es básicamente lo mismo y bueno aquí tenemos su caja nos da aquí unos ejemplos de lo que podemos hacer con él nos incluye aquí estos filamentos pues que vienen incluidos ya y acá están los extras que yo compré los cuales son los cuales son de material PLA que se supone que es mejor que los que trae el dispositivo de fábrica que es ABS y bueno aquí lo que tenemos son estos blueprints estos pues planos podría decirse que son para construir aquí algunas cosas vamos aquí a verlos tenemos por aquí la torre Eiffel y tenemos aquí las instrucciones más o menos de cómo se hace tenemos por aquí unos planos de una bicicleta y demás y tenemos esta tarjetita que nosotros la ponemos encima y abajo queda el dibujo y ya podemos pues hacerlo ahí básicamente y bueno aquí tenemos ya lo que viene siendo el dispositivo el lápiz 3d aquí lo vemos tiene por aquí algunos botones algunas luces el material pues no suena completamente desechable y pues la sensación es es buena un poco brumoso pero pues así son este tipo de dispositivos estos lápices aquí tiene su entrada de alimentación y la entrada por aquí del filamento espero estarlo diciendo bien según yo si se llama filamento y bueno acá trae su cargador y por ahí trae su manual y demás y básicamente esto trae nada más el dispositivo y bueno aquí vamos a proceder a montarlo vamos aquí a ponerle sus filamentos y vamos a sacar los planos vamos a hacer aquí uno de ejemplo por aquí traía también estos como guantecitos para los dedos que son para moldearlos lo que vayamos haciendo ya que como es plástico caliente plástico derretido podría quemarnos si no tenemos el suficiente cuidado entonces pues es para evitar precisamente este tipo de problemas y bueno aquí tenemos que presionar el botón de la flecha hacia abajo y hasta que se ponga la luz en verde cuando la luz ya se pone en verde lo ponemos por aquí el filamento y volvemos a presionar el botón de la flecha hacia abajo por aquí vemos que ya lo está como absorbiendo por ahí y ya listo una vez absorbido ya empieza a salir así como una pistola de silicón y bueno ya podemos aquí comenzar a dibujar aquí voy a hacerlo aquí este fue mi primer intento y nos quedó pues este fail completamente muy mal no soy un artista no soy un experto pero bueno está ahí y tiene este medidor de velocidad el cual podemos nosotros ajustar para que salga más lento o más rápido aquí el material y bueno vamos aquí a volver a intentarlo a ver cómo nos sale todo esto por aquí se los voy a dejar en cámara rápida aquí estamos haciendo lo que es la parte céntrica de la bicicleta me imagino y bueno vamos aquí a poner todo a cámara rápida voy a hacerlo como lo he visto en algunos vídeos quiero decirles que no es tan fácil como se ve en los vídeos la verdad yo me imaginaba que era fácil era como dibujar algo en una libreta y no es así al menos en este caso de este lápiz no es así la verdad nunca había probado ningún otro pero vi este y se me hizo la verdad muy económico y con todo lo que me incluía pues bueno para probar no se me hizo mala idea y más en estas fechas que es día de navidad y todo esto pues puede ser un buen regalo para si tienen hijos para algún intercambio todo esto que se hace pues es un buen regalo y sabiéndolo usar y teniendo algo de creatividad pues podemos hacer buenas cosas lamentablemente yo no soy un experto en esto así que solamente me base aquí en los planos la verdad es un poquito incómodo por el tamaño y por el peso y principalmente por esto y es que no tiene una batería incluida pero creo que es un poco normal que no la tenga incluida ya que es un dispositivo que requiere de mucha energía o bueno tal vez no tanta energía pero si requiere algo de energía estable ahí para que esté funcionando bien porque de lo contrario el filamento no se derretiría bien y bueno se hace un poco rígido cuando no está bien caliente por eso tenemos que esperar a que ahí el foquito se nos ponga en verde que significa que ya está bien caliente básicamente tiene el funcionamiento similar a una pistola de silicona o de pistola de silicón, silicona caliente como la conozcan y bueno aquí procedí a seguir haciendo esto yo he visto en algunos videos, algunas personas que lo que hacen es llevarse un tipo de power banks de baterías para esto aunque no sé si esos otros lápices en 3D que he visto tengan alguna entrada diferente alguna entrada de USB o USB tipo C, no sé esta tiene entrada de alimentación así parecida a la de los estéreos, las grabadoras, todo esto y pues bueno lamentablemente lo tenemos que tener conectado a la corriente pero si tenemos una buena extensión o algo por el estilo podemos usarlo bien yo aquí porque mi enchufe de luz estaba en la parte baja de la mesa entonces batallé un poquito pero bueno es muy entretenido la verdad hacerlo cuando tienes paciencia y bueno aquí seguimos haciendo las piezas que nos exigía la pues el manual este, los planos ya al final estaba aburriéndome o cansándome y la verdad pues lo hice pues como se pudo, como quedó porque ya se estaba extendiendo mucho el video ya me había enfadado así es que pues procedí básicamente a hacerlo pues de la forma en la que me salió aquí los rines y las llantas de la bicicleta pues ya procedí a hacerlos pues de una mala práctica ustedes háganlo con tiempo para que no desperdicien su material y por ahí vi en internet algunos videos, unos tutoriales en los que podemos reusar el filamento desperdiciado como todo este que tengo yo aquí en la parte izquierda que no me quedó bien pues todo este se puede, parece ser que reutilizar de alguna forma debe haber por ahí o algún dispositivo que nos vuelva a generar el filamento no lo sé, pero bueno como se los digo es un dispositivo pues que nos ayuda mucho a distraernos si no quieres estar todo el día en el teléfono o si lo quieres para tus hijos o para un regalo o algo por el estilo si te quieres poner creativo pues es un muy buen regalo una muy buena opción y bastante económica como les digo 18 dólares pues está muy barato 350 pesos mexicanos más o menos dudo que se encuentre alguien en dispositivos de este tipo tan baratos y bueno este es mi resultado es un poco decepcionante aunque en la foto no se ve muy hermoso tampoco pero bueno el mío aquí quedó mi primer mi primer creación con este dispositivo 3D pero bueno yo solo les venía a mostrar lo que era el dispositivo y que era muy económico la verdad y me dieron todos estos materiales estos filamentos que son muchos y rinden para mucho yo con uno solo del chiquito que venía hice toda esa bicicleta mal hecha pero la hice y bueno nos vemos en el siguiente video amigos espero que les haya gustado espero que les guste este video y nos vemos en la próxima no olviden suscribirse y un saludo amigos y un abrazo hasta la próxima hasta la próxima